En las instalaciones de la Asociación de Cerro Azul se realizó la inauguración de la bodega y centro de acopio comunitario, importante logro para socios y para la provincia del Oro. Esto contó con el apoyo del programa 2KR del MAGAP, evento que contó con la presencia del ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, ingeniero Javier Ponce Ceballos, autoridades provinciales y locales e invitados especiales. El ingeniero Montgomery Sánchez, prefecto del Oro, realizó la apertura del acto. Queremos, señor ministro, expresarle a ustedes nuestra congratulación por su presencia y al mismo tiempo manifestarle que nosotros, como provincia y como gobierno provincial, estamos siempre a la orden para, articuladamente, seguir trabajando por el engrandecimiento de la provincia y el país. Creemos en este proyecto político por principio, formación y convicción. Lo hemos apoyado, lo seguiremos apoyando y juntos vamos a sacar adelante el desarrollo agropecuario del país. Con esto le damos la cordial bienvenida a todas las autoridades, a usted, señor ministro, y felicitaciones para los compañeros de Cerro Azul. Doctor Mateo Noblecilla, alcalde de la ciudad, también se hizo presente en esta inauguración muy importante para el cantón y la provincia. Con obras tangibles y prácticas, esta que estamos presenciando realmente es una obra de muchísimo servicio para nuestros ciudadanos. Pero quiero aprovechar su presencia, ministro, para pedirle justamente a nombre de los compañeros agricultores, los ciudadanos dedicados al campo, que este cantón, que es el segundo de ser en población eminentemente agrícola, ya es tiempo que tenga una agencia del Banco Nacional de Fomento. Para que se agiliten justamente todos los procesos crediticios que necesitamos en el agro pasajero. Estimado ministro, quiero que usted sea el gran interceptor para que esta agencia, por fin, sea una realidad en el cantón pasaje. Asimismo, intervino el ingeniero Javier Ponce Ceballos, ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, muy complacido por este gran proyecto inaugurado. Yo creo que cuando llegué al ministerio, a poco tiempo de estar en el ministerio, me di cuenta que la frase que recoge esa tela que está ahí es exactamente eso. Hay mucho por hacer, pero queremos hacer juntos. Yo siento la necesidad en el ministerio de hacer juntos. Yo creo que lo que decía el compañero alcalde es absolutamente cierto. Tiene que haber un compromiso de la revolución ciudadana para llevar adelante la revolución agraria, de la que ha hablado el presidente y que ha señalado que es una de las deudas, precisamente, de este gobierno nuestro. Y al mismo tiempo decirles, acabo de hablar con la compañera presidenta del Banco de Fomento. Está aprobada la agencia aquí en pasaje, está en terreno y dentro de este mismo año tendremos esta cosa. Pero ahí, compañeros, habrá que hacer un trabajo también conjunto de acompañamiento y de vigilancia para que ese banco de fomento en pasaje se convierta realmente en un agente, en un actor solidario de la acción del productor. Luego se realizó el corte de la cinta con la presencia de autoridades y después se procedió al recorrido por las instalaciones. Gracias.